35 años de historia llegarán a su fin de manera abrupta. Esto luego de que uno de los acreedores de Maderas Venturelli solicitara la quiebra forzosa de la empresa por una deuda que bordea los 39 millones de pesos. Esta situación ha generado preocupación en los más de 400 trabajadores que desempeñan sus funciones en dicho lugar. Esto porque ya comenzaron algunos despidos, los que podrían aumentar con el correr de los días. Bueno, en primer lugar en el mes de agosto se despidieron alrededor de 102 personas de las cuales se hizo un compromiso de pago para el mes de octubre, lo cual no se cumplió. Exactamente, estamos viviendo la misma situación. Como decía mi compañero, ellos primero sufrieron la baja de como de 70, 80 personas de parte de una cerradero. Después ya sufrimos la baja en los dos sindicatos de 50 personas cada sindicato, alrededor de 100 personas. Una de las situaciones que denuncian los trabajadores tiene relación con el multirrut que tendría la empresa, lo que genera inseguridad de las personas principalmente para el pago de sus remuneraciones. En estos casos existe harta la desconfianza en cuanto al síndico que vaya a llegar, eso es eminente, no lo podemos desconocer porque la empresa si se ha dado todo el tiempo para poder trabajar de la forma que está trabajando a través de un multirrut, también es una de las dudas que a nosotros se nos presenta que un síndico llegue manejado por parte de la empresa. Nosotros como gobierno y dirección del trabajo lo que estamos llevando a cabo es una investigación por multirrut que significa en cierta forma declarar una unidad económica que tiene una sola administración y que son varios ruts en distintas actividades que funcionan. Y eso significa que al ser así, todos los ruts, todas esas empresas asociadas a Maderas Venturelli tienen que ser solidariamente responsables. La quiebra no sería el único problema que los afecta, ya que los trabajadores también denuncian que se les adeudan sus cotizaciones desde el mes de julio, a lo que se sumaría parte del salario del mes de octubre. Se los adeuda el mes de octubre, más o menos como el 50, el 40% a cada trabajador y aparte de esos cinco meses de cotizaciones que no están pagadas, créditos por Cajalos Andes, Copeuch, que tampoco han sido depositadas de parte de la empresa y sí se han hecho los descuentos en las liquidaciones de los trabajadores. Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Cuáles son los reguardos que tienen los trabajadores cuando una empresa se va a quiebra? En este caso, los trabajadores que están demandando, lo que van a tener al finalizar el proceso judicial es una sentencia que esperamos sea favorable en contra de Venturelli, lo que le va a dar un crédito al trabajador, transformándose también en un acreedor que va a poder participar de esta quiebra. Entonces, al tener este título de la sentencia, que es un título ejecutivo también, se incorpora al procedimiento concursal o de liquidación forzosa en este caso y entra a ser uno más de los acreedores que la empresa debe costear. En los próximos días se debería confirmar el nombre del liquidador para iniciar la quiebra de una empresa que lleva más de 35 años entregando sus servicios en la región y el país.